su puesto en tardes de café y bueno, recuerden que tenemos esta invitación para la carrera Corazón en Movimiento, que hoy tenemos un modelo de lujo, por supuesto. Soy maniquí, mira, me voy a poner así como maniquí. Pero te falta la medalla, a ver, ponte la medalla. Se busca el maniquí que teníamos por aquí, mira. Así se va usted a ver si se apunta para esta carrera, segunda edición Corazón en Movimiento. Por supuesto, será el 29 de marzo y puede inscribirse en Farmacia Cerrera, Deportenis y Nuevo Sport, en el DIF, en SIDEC. Y bueno, recuerde que cuenta con el chip, la playera, la medalla y todo lo que usted necesita para pasar un día maravilloso, ejercitándose, jugando con sus tiempos y por supuesto apoyando el deporte, fomentando la salud con nuestros amigos de SIDEC y respaldado por excelentes patrocinadores como Vía El Canal. Ahí está la invitación, vamos todos a ponernos la camiseta y a mover el corazón. Y princesa, también hay que movernos para cuidar a nuestras amigas las plantas que llenan siempre de vida, de color, de alegría, nuestra casa, nuestro jardín, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Es una vez como con cara de, ¿y este loco qué está haciendo? Así que tengo que preguntarle si uno está de acuerdo. Porque sabes que en la carrera se van a rifar estufas, refrigeradores y muchísimos de microondas. Se compran lavadoras, refrigeradores. Muchos premios en esta maravillosa carrera de corazón en movimiento. Así es que se está usted tardando, tenga prevenida su inscripción para que no le ganen su lugar en esta carrera corazón en movimiento. Una muy buena opción para que ustedes vayan preparándose también para la carrera de los combates que ya está cerca. Y como dice la princesa, pues hay que conocer nuestros tiempos y romper nuestra propia marca. Así que vámonos todos. Y bueno, princesa, ahora sí hay que platicar de nuestras amigas las plantas. Sí, Piri. Esta sección verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde, que a las señoras, a las señoras también les encanta. Y por supuesto, Anita Gaitlán nos tiene la información. Jardinería. Vámonos. Amigas de Tardes de Café, hoy en su sección de Jardinería tengo una planta que a mí en lo particular me fascina. Esta es la violeta de los Alpes. Esta florecita no soporta climas de más de 20 grados centígrados. Le choca la humedad y los climas fríos. Además de que es una planta preciosa y tiene un sinfín de colores, necesita de cierta humedad para mantenerse hermosa y también de algunos cuidados. Por ejemplo, hay que quitar las hojas secas y muertas, al igual que las florecitas muertas, de la maceta para que tenga una mayor longevidad. Un tip que les doy para mantener la humedad en invierno y otoño es el tener un platito con agua y dejar ahí la maceta encima de ese plato para que tenga esa humedad que necesita. Yo soy Ana Gaitán, espero les hayan servido estos tips. Le agradezco nuevamente a Vivero Las Orquídeas por sus atenciones. Continúan en Tardes de Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!